¡Esto se pone bueno! ¡Telia Aguirre! ¡La muchachita roba corazones! ¡Cómo zapatea Iván Alba, Mariluz Alfaro! ¡En la pequeña Araceli Alba Alfaro! ¡Oh no, Víctor Cordero Nazo! ¡Vámonos por Ajumarca! ¡Rubén Carhuamaca! ¡Yeni Remigio! ¡Vámonos por Huancayo! ¡Lía Chávez! ¡Rico, rico, rico! ¡Yacatán! ¡Lo que me gusta, mami! ¡Vamos, Boni Bonifacio! ¡Ese gatito! ¡Somos la Orquesta! ¡La Sensacional Perú! ¡Real Selección de América! ¡Vámonos por Huancayo! ¡Vámonos por Huancayo! ¡Vámonos por Huancayo! ¡Fue el Selección de América! ¡Vámonos por Huancayo! 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 Porque jugaste con mi corazón, fue el simbucero, la gata de mi vida Todo el amor que yo a ti te brindé, no supiste valorar Porque jugaste con mi corazón, fue el simbucero, la gata de mi vida Todo el amor que yo a ti te brindé, no supiste valorar ¡Vamos, Delia Grisle! Mira que ellos están bailando mis adorados padres, Carlos Aguirre y Matilde Vendezur, siempre contigo Por ahí vas lamentando, recordando el amor que yo te brindé No, nunca podrás más olvidarme, eso será tu castigo Por ahí vas lamentando, recordando el amor que yo te brindé No, nunca podrás más olvidarme, eso será tu castigo Ay amiga Delia, tu peor castigo será, que nunca te olvidará Para ti, Víctor Luis, Mauricio y esposa Celia Córdor Y nos vamos al Cusco Con Hilda Vendezur Uy, y un muy unispa Guayquicha